Año 2003 Un grupo de jóvenes entusiastas apasionados por expandir el amor de Dios. Una iglesia joven, enfocada en ganar el país y el mundo para Cristo. Necesitábamos una identidad, una imagen que nos represente. Esa imagen fue la de un joven lleno de vida y del fuego del Espíritu Santo, con los brazos extendidos en victoria. De manera espontánea, ese grupo abrazó esa representación. Durante mucho tiempo, esta fue nuestra identidad en todas las plataformas, soportes y piezas gráficas. Pero hoy, 23 años después, hemos crecido. Ya no somos solo un grupo de jóvenes, sino miles de familias. Pero seguimos con la misma pasión y visión, expandir el amor de Cristo en todo el mundo. Sentimos que es el momento de evolucionar. Por ello, hoy buscamos una imagen que refleje nuestro espíritu. Lo que somos, lo que creemos y sobre todo, que refleje a Cristo. Con el nuevo logo, mostramos que vamos creciendo, pero que la esencia sigue. En nosotros sigue presente el fuego de Dios, que nos da esperanza y consolación. La cruz, en la cual nuestro Salvador Jesucristo llevó consigo todas nuestras faltas, hasta derramar la última gota de su sangre, para redimirnos de nuestros pecados. Y todo esto, fundamentado siempre en la Palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.